Música No, no soy yo ¿Y sos vos? Si, si yo, boludo, siempre caigo ahí Me cae todo, voy a quedar... Vamos a venir a buscar, boludo Te habías ido a buscar igual, eh ¿Tenés algo? Alta paja No, no tengo Tengo una escarga silenciada, no Uh, me dejás de hacerla aquí con escarga silenciada Ah, que no era pija Que hijo de esa zona para vos, Y No te me pegís la concha de tu hermana, me ha salto miedo, hermano Ey, amigos se me pegaron y cuando me di vuelta me sacaron por el total Me mataron a la mía, eh, yo que vos No es de scream, boludo Te mataron, si No 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 corto cagón de mierda que bronquio de ese pito boludo estoy violento si a mi olidate ya me dio un placer pumpearlo 0.71 se acaba de morir una foto mía además boludo como si fuera temprano a las 6 de la mañana es el pt este que dispara boludo? eh que demas? WTF? ya esta en un cuadradito y se cayo una de al lado mía si es el múltiple voy a poner el botipo, agarran 11 de día cubo de 50 a la izquierda, 2 de arriba? hey acabo de matar a uno y me llorearon todos sin luta amigo hey me llorearon, hey me llorearon todo estas cerca de metrópoli? a mi hay uno aca que no se si es de metrópoli por aca se estaban esperando boludo me llorearon todo, me sacaron las vendas amigo bueno yo peluta aca, tanto cantilamente evo estas pegado a metrópoli vos Flusi? eh si entonces soy yo boludo este chabón se metió para el bosque, yo me la mierda boludo si soy yo boludo te estas yendo corriendo? mira esta izquierda, mira esta izquierda mira esta izquierda iiii hola 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 bon que circulo es este? el tercero no? eh cuando cierran? si este te estaba disparando boludo si amigo yo me fui a la mierda porque viste que diste puso disparo boludo si, 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 si vi que este te estaba disparando estaba re perdido y lo que había tirado ah bien en el medio me entró pero ya fue a ver a me toman toso a red de boludo salí a mi piedra puto no quiere pelear por piedra? mira que ticabos polos eh no apuntaba a gira encima que tiene regalo esa escopita tiene una pam verde vino bastante bien yo tengo una pam dorada cierra ese y le puede disparar ese que esta equipando es contra las reglas no, no, yo no estoy haciendo team con él ¿estás haciendo un avión vos? es Scream se supone que no podes matar hasta la cuarta zona no estoy haciendo equipo yo dejé lo que me sobraba y yo lo agarro uh y este avión? y este avión me interesa si te subí la tirolesa solo yo pasé bastante lejos de la tirolesa ah va, me interesa esta bien tocá aca poquitito y caos palazos salí a mi avión salí a mi avión salí a mi avión salí a mi avión papi si estoy dando vueltas dejame subir alto y me tiran tan abajo salí a mi avión porque me van a pensar que hacemos team pelotudo dale me llevas a mandar para la tormenta y te cago palazos eh adiós creo que estas arriba mio si que se manejar este avión pelotudo ni una medida me sacaste topo de los rotos me estoy dando vueltas pues me acabé de pasar que esto tonto boludo me quiso mandar a la tormenta hermano y no pude bajar este pumpeo alo a la tormenta te fuiste hijo de puta que para arriba si chupame la verga bolu chupame la verga que rata inmunda bolu encima que lo real de las copitas me quiere traicionar es un topo cuantos quedan? 13 en la nuestra quedan 22 en la nuestra quedan 22 en la nuestra quedan 22 en la nuestra quedan 26 en la nuestra quedan 26 boludo que anda creo que murieron muchos de crema al principio no ey mati a uno y puse una trampa justo y me mato que asco que asco bueno si se le cae un avion Quiero avisar que es el mio No se esta yendo para afuera de la tormenta No es mal Lo escuchas al lado amigo Hay uno que esta cayendo con el mio Si si hay uno que esta cayendo con el mio Toca aca gato No se me metia Tengo mucho miedo Uy culo Culo Te voy a matar colo Chileno de mierda Ya no me invito a que te ponia en pedo Ya no me invito a que te ponia en pedo Como te voy a matar colo A mi tambien me mata igual Pero Gracias Vamos Para que me rompa las pelotas Muerto una Que hora aunca boludo Hoy Cuando No hagas scrims ninguna Y una que tiene un buen final Pasa esta mierda Los chilenos no juega las scrims a ganar boludo Juega a rollear no entiendo No juega a amar el chileno igual eh Lo juega a rollear boludo Nada nada Es que esta rolleando todo Lo sento con la deagle de cerca Segui vivo por Odity Si Uy estoy pegando Si dime creo que se ve lo mejor que esta Top 3 ya No No Si muero nomas Y es un Top 4 El Top 4 se muero por la zona No tengo materiales Top 4 está 64 Todavía No tiene fogata Nada 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 Uy se fue fuera de la zona What the fuck Uno se fue fuera de la zona No tiene materiales Ni uno Nada Se esta aca El Top 4 se muero por la zona Si Dimitris Si Dimitris Si Dimitris Si Dimitris Si Dimitris Si Dimitris Si Papá Si señor Si 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 en el chat Amigos Si 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 Esta Si Si Te el lirigo